No me interesa que tengas amores aunque te burles traidora de mi que me importa que en la vida llores cuando los hombres se burlen de ti si de rodillas te postras rendida a suplicar que te vuelva a querer es lo mismo que sigas tu vida no me interesa que tengas tu vida no me interesa que tengas tu vida que me importa que sigas con otro aunque olvides mi pobre querer que me importa que sigas el mundo pagando sin rumbo traidora mujer si de rodillas te postras rendida a suplicar que te vuelva a querer es lo mismo que sigas tu vida no me interesa que tengas amores aunque te burles traidora de mi que me importa que en la vida llores cuando los hombres se burlen de ti si de rodillas te postras rendida a suplicar que te vuelva a querer es lo mismo que sigas tu vida no me interesa que tengas 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 tu vida